Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a resolver la siguiente integral. Digamos que u es igual a 1 sobre x. Vamos a escribirlo de esta forma. Si la subimos me quedaría de esta manera. Entonces de u de x, derivando quedaría de u de x, y esta me quedaría la derivada de una potencia, menos x, n-1 quedaría a la menos 2. Entonces la podemos escribir de esta manera. Si la bajamos queda positiva. Reemplacemos 1 más 1 partido 3 por 1 sobre x, es que 1, sí, todo esto a la 1 medio. Por 1 partido 1 sobre x, sí, al cuadrado. Por dx, pero ¿quién es dx? dx, si este lo cruzamos, quedaría, este paso a este lado, quedaría x2 por du negativo. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Cruzamos este acá, y este para acá, x2 de x, y pasamos el menos. Muy bien, simplificamos este con este, sale el menos de la integral, y nos quedaría, visualicémoslo de esta manera. Nos quedó la nueva integral en términos de una sola variable, pero vamos a hacer otra sustitución. Digamos que z va a ser igual a lo que está dentro del paréntesis, solamente, o sea, pero lo tomamos lineal. Entonces decimos, de z con respecto de 1, y aquí haría una constante 0, y aquí me quedaría un tercio. Reemplazamos la nueva integral, quedaría menos, esto es u, esto es z, a la u me dio. ¿Sí? ¿Quién es du? du, lo pasamos acá, quedaría 3 z, 3 dz. ¿Ese quién es? ¿Sí? Ese es du. Y aquí viene la integral. Sale el 3, paso a paso, la integral de la potencia, lupa 4. ¿Viene quién es? El exponente, le sumamos 1, entonces sería, ¿qué es 1 en términos del 2? 2 partido 2, más 1 medio, da 3 medios. z a la 3 medios, partido 3 medios. Eso está multiplicado por, menos 3, más la constante de integración. Si aplicamos la y de la oreja, quedaría el 2, aquí en el numerador, 2 por 3, 6, 6, partido 3, con este menos, z a la 3 medios, más e. ¿Qué tenemos acá? 6 partido 3, da 2, menos 2, pero ¿quién es z? z, dijimos que era esta expresión, 1, más un tercio de 1, de 1. ¿Y quién es 1? 1 sobre x, 1 sobre x, la podemos escribir de esta manera, a la 3 medios, más la constante integración. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.